… a jugar a Gangplank, ¿no? Ahora. Está guay. Es muy divertido. Me lazo, me lo he dicho. ¡Hostia! ¡Quería formar a los lobos! Literalmente, más de la gente de 100 a 0, tío. Sí, es divertido. Yo creo que es el personaje en solo queue con el que menos winrate tengo de que vaya en mi equipo. Si va a Gangplank en mi equipo, es muy probable que pierda la partida. Tío, yo chocas… Tío, Reven, ¿no puedes jugarle Blank? Aunque sea por probarla. Es que… Es muy mierda. O rumble, Reven, es que es muy mierda a tres A's en medio, tío. A ver, me puedo pillar un Ale Blank, pero ¿tú no puedes jugar un APM top? No, Lee Sin Re-Nekton haría aquí, 100 %. ¿Entre Nekton? Sí, Lee Sin Re-Nekton. Vamos a jugar Lee Sin Re-Nekton. No, está súper broken, está súper fuerte. Puedo jugar APS en medio, pero llevo sin jugar cuando solo Gangplank quizá las últimas 50 partidas. Sí, pero yo un Ale Blank la paro a Reven, te lo digo en serio, porque con Lee Sin es muy abusivo, tío, de verdad. Y la practicas. O rumble, está bien también. ¡Reven, Uchelat! ¡Juale Blank, por favor! ¿Invadimos? No, no me parece. No me parece mal invadir. Posible. Reven hasta con par de Julias internacionales. Aquí, mira, le doy a Feria. Ay, no le digas que… Yo sí. Ha flasheado. Ha flasheado, ha flasheado. Muy buena. No me he subido la cua. He empezado por la pompa. ¿Queréis el re-invade? ¿Queréis el re… Vamos por arriba. Sí, sí, sí. Podemos volver, si queréis. Entré primero Nami. No, voy yo, que tengo la pompa. Ha guardeado, ha guardeado. Nami eres tú, hijo. ¡Vale, ya está! Es Kogmao medio. Es Apkogmao medio. Oh, megalul. Uy, bobo, sé que Ferry no tiene flashe. Pégale. Eres un psicopata, Barbe. ¿Me pongo la E o…? Si vienes 100%, me pongo la E. Si no, me pongo la Q, eh. Me has dicho pegar E y me he despegado, tío. Voy a tardar un poquito más. Tengo la E enseguida. Sí, sí, yo ya no tenía flashe. Cuando yo subo de level, me subo la E y lo matamos. Bueno, bueno. Ha sido flashe medio, ¿verdad? Lo he visto, ¿verdad? Tímeaselo, porfa. Le meto la pompa. Lo matas también. Es doble. Diego, eh. No tiene flashe, ¿verdad? No. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Bueno, te ha ido a pushar, eh. Barbe, si quieres nos podemos quedar, eh. Eh… Yo de ti volví a medio, eh. Voy a volver a medio instantáneo, instantáneo, sí. Pero está un pelín… No, no, pushar. Tiene que pushar por cojones. Sí, tiene que pushar por cojones. Le entro por la espalda, ¿vale? Le entro por la espalda, baitale un poquito. Vale, espérate que venga… ¡Entra, entra, 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 entra! Está muerto. Muy buenas, chicos. Ay, hijo de puta, dejo de pegarlo al tanque. Quiere pushear, le pusheamos otra vez. No flashtop. No flashtop, no olvide a toque. No taxees mucho, eh. No, no, no. Es minuto 10. Tengo TP, Barbe. Tengo TP, Barbe, aunque solo puedo a Torres, pero… Vale. ¿Solo puedes a Torres? ¿Lo ha nerfeado el TP? Están rechonando ellos, tío. Ah, tío… Igualmente, tiene lo B doble, ¿ok? Fuera pues, fuera pues. El 3 se acaba de pegar una troleada. La ha gastado, eh, la ha gastado. La ha gastado y viene Reven, eh. ¿Vamos esto? ¡Vamos, vamos! ¿Meto pompa? ¡Sí! ¡Oh, qué buena! ¡Le vean los dos! Buena, 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 buena. Que no me mate con Corpo. Gracias. Buena, buena, buena. Bueno, va a venir Gareth también. Tenemos oleada arriba, eh. Tengo warjamp. ¿Lo han visto? Lo han visto, pero estoy yo guardándoles. Está en fuera, está en fuera. Mira, este ya no sale de aquí. ¡Hola! ¿Dónde va esta? ¡Oh! Espérate que se va. Espero que no. ¡Pobres! No hacemos ni dragón, ¿vamos a pushear, no? ¿O qué? Y ya van a venir el resto, eh. Sí, mira, la serie está aquí. Yo te doy daño, chocas, confío en ti. Estoy tanqueando yo, me voy a morir. Lo matamos, lo matamos, lo matamos. Ya, a mí me mata este del ignite. Bueno, 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 pero matamos a todos. No sé por qué, creo que me comí un CC, tío, y no me dejó faltar al guardia. Me dio fresco la E, puede ser. Puede ser. No me dejo saltar instantáneo. Vale, esto es mucho oro, ¿eh? ¿Lo tiramos? Sí, sí, lo tiramos, lo tiramos. Nada, vale. ¿Le puedo chasar a champiñones, eh? Ah, vale, de locos. Tengo bola. Mmm… Iba a tirar, pero… no. Yo estaba, eh, dudando también si tirarlo o no. ¿Tienes la E? Vale, es túnelo. Tengo poco maná. Te meto a mí, eh. Vale, está muerto. Me voy a basar el blue, ¿vale? No está. ¿Quieres pegarle a este, Ibai? No, vamos a hacer el medio. Toma, chocas, estoy de velocidad. ¿Tiene un puto salto todo el rato? Eh… no, tiene cooldown. Pero si pasa un muro, se salta todo el muro. ¡Hostias! Ah, vale, está ahí. Es como una especie de E de bardo, pero con menos rango. O sea, sí que tiene un límite. Mmm… ¿Ya está? Vale, vale, vale. Mira, ¿ves? El saltito ese de mierda. Está muerta. ¡Buah! Le he hecho el perigo. Tú has hecho mierda ahora. ¿Divea, Ibai? Mmm… no lo sé. Depende. Mira, el freshy. Tenía ambición. ¿No es verdad? Mmm… Voy a quedarme yo, eh. Matala, por favor, Reven. Me cago en la puta, me voy a matar. No sé por qué no la voy a matar. Cuidado con la lluvia del gombao, eh… Hostia, ya me voy a matar. Me queda siete de vida. Me queda siete mehkos, ¿sabes? Vale, voy. Juguamos parecido. Gracias. Vale, tenemos velocidad aquí. Voy. ¿O no? Te curo, chocas. Te quiero tirar con la R. Ah, no, no te curo. Vale, vale. Tengo R en siete. Tengo la E en dos. ¿No tiene flash? ¿No tiene flash con ahora, Reven? Muy buena. Buenísima, Reven. Me viene la… El carry está ahí, eh. El carry está ahí. Voy a comprar. De aquí. Vale. Bueno, nos va bien, ¿no? Voy, 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 voy. Hostia, que no le puedo hacer esa jugada ahí, ¿no? O sea, ¿no le puedo tarjetear desde dentro? Sí, desde dentro sí. Esto es porque no me ha funcionado la R. Creo que estabas justo en el límite. A lo mejor estaba… Sí, creo que estaba justo en el límite. ¿Hacemos Serraldo antes de que se vaya? Este push es que es otra mierda. Sí, sí. Sí, así lo acabamos en la partida. Hostia, qué putada, tío. O sea, no sabía cómo interactuaba cuando estás ahí en el borde. Pero con Serraldo acabamos ya, eh. Backeamos y… Y terminamos con este. Ya ve, me da. Totalmente de acuerdo. Yo no lo quiero, que no puedo guardar. Me lo quedo yo, si queréis. Iré a medio después de Serraldo. No, pues entonces para qué voy y vuelvo andando yo. Grande, barbecito. Tengo mucho oro y… Estos detalles… Te curan todo, tío, en la vida. Estamos trajad, estamos trajad, crack. Vamos a matar eso. Remente para la espalda, remente para la espalda. Remente por mí. Te buffo, Ibai, antes de irlo. Uy, no pillaste a Siss, qué pena. Qué pena, eh. Lo ulti en dos. Barbe. Tenemos a Serraldo, eh. Tenemos a Serraldo, eh. Vale. Vamos. Llega la torre. Torre. Ok, es buena. Buena, 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 buena. Ibai, tú sigue. Stun, Stun, muy buena. Llega… ¡Uy, guayada magia! ¿El Heraldos ha muerto? Sí, sí, se ha muerto, se ha muerto. Es que he perdido esa vida. De seguida, acabamos. En bot llega a Wave, eh. ¿Quién me ha matao? No me voy a tirar. Nada, era demasiado. Te curo abajo, quizás. Podemos matar esto. Vamos a ver. Esto es overstead, sí. Hago disadvantage. A ver, si se calientan, les matamos. Yo tengo daño. Yo creo que también. ¿Hace por Nashor? Iría ya, eh. De hecho, directo. Tiene inhibidor de en medio. Sí. Yo creo que podemos matar por sencillo y acabar, eh. Buena, buena, buena. Yo creo que terminamos aquí, eh. De verdad. Pero vale, vale. Vamos a Nash, vamos a Nash. Venga. Pero yo creo que ahí podemos pushar. Acabo de matar a Reve al Fla… Al… al ADK. Vamos a Nashor. Directamente arriba, que tenemos la wave full push. Sí. Le voy a tirar la torre de tier 2, que es muy… De hecho, exacto, quédate tú con la wave run. La WEN, viene la WEN. ¿Desde dónde? Ah, nada, no, está yendo por roda. Haciendo los de aquí. Allí. Vale, allí. Muy bueno. Padreada que se han llevado. Bastante padreada, claro. Una pequeña padreada. Honor a Barbie por el blue. Más 43 LPs, ok. ¿Estás en placements o…? Estoy en promo, tío. Yo más 39, plata 4. ¡Vamooo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!